Luego que en reiteradas oportunidades, vecinos del centro poblado Las Palmas del distrito de La Habana de Chilcaio denunciaran sobre olores tóxicos provenientes de una fábrica de postes de fibra de vidrio, responsables del área de fiscalización del municipio bandino, clausuraron por tres días a la empresa Corporación Megaluz. Reuter Pérez Cueva, responsable de la Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental, dijo que ante denuncias reiterativas, supervisaron los ambientes del establecimiento para conocer de cerca el funcionamiento de la misma. En el recorrido encontraron evidencias de contaminación, por lo que este caso fue trasladado hasta el organismo de evaluación. y Fiscalización Ambiental, OEFA, manifestó que recomendaron a la empresa paralizar las labores hasta que el área competente intervenga, pero hicieron caso omiso. La empresa Corporación Megaluz del centro poblado Las Palmas tuvo bastante problemática social por parte de los vecinos y vio una denuncia pública realizada en redes sociales. La municipalidad vino atendiendo las denuncias consecutivas. En base a ello, se hizo una supervisión, inclusive inspección inopinada, el día martes de esta semana, en la cual nos imposibilitaron el ingreso a la empresa. Pero nosotros realizamos el acta correspondiente y derivamos dicha información a la OEFA, el Ministerio del Ambiente, para su debida supervisión. También se notificó dicha acta con la Policía del Ambiente a la Fiscalía que se usaba en materia ambiental, PEMA, COSEDE, MOLVAM. Pero la problemática continuó, se la advirtió a la empresa, mientras regulariza su instrumento de gestión ambiental, paraliza sus actividades, para el parecer la empresa no hizo un caso omiso, un compromiso. La problemática continuó por parte de los vecinos. Muchos vinieron por problemas de la garganta, de la nariz, dificultades de respirar y se han internado en los hospitales lavandos y callos. Esta preocupación ha generado por la red de salud, lo cual el día de ayer solicitó la red de salud una inspección inmediata a las inmediaciones de la empresa en el centro poblado de Las Palmas, donde también participó nuestro alcalde distrital de la comuna Bandina, también participó la alcaldesa del centro poblado de Las Palmas. Y en vista de eso, también se volvió a llevar un consenso a que la empresa paralice sus actividades, mientras recibe la inspección por parte del OEFA, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental del Ministerio del Ambiente. Pero ellos fueron reacios a su posición, porque tienen productos que entregar, como toda empresa tiene contratos. En base a eso, la red de salud realizó la inspección correspondiente, encontrándose muchas falencias dentro de la empresa. refirió que encontraron serias deficiencias. Entre ellas, el personal no tenía carnet sanitario desde el año 2018. También residuos de sustancias tóxicas acumulados. La que más ha preocupado por parte del Ministerio de Salud fue que el mismo personal que está dentro y labora dentro de esa empresa, carecían de la actualización y un carnet sanitario. Poseían una constancia de inspección sanitaria por la red de salud que ha vencido desde los años 2018. Y esta empresa no es reciente, ya son años que viene elaborando en dicho sector. Entonces, a pesar que ha cambiado el rubro de sus actividades, de realizar postes de concreto, actualmente viene haciendo con fibra de vidrio, utilizando otras resinas y compuestos químicos, no ha hecho una actualización y una elaboración de un instrumento de gestión ambiental para poder mitigar los posibles impactos al ambiente. ¿Se ha clausurado este? ¿Se ha clausurado este? A pedido de la red de salud, el día de ayer, por la situación caótica que se encontraba, además de ello, carecía de contar con un plan de manejo de residuos sólidos peligrosos o industriales que toda empresa industrial debería contener, por lo cual se encontró acumulación de residuos con restos químicos acumulados a los costados de donde se encuentra la zona de elaboración de los postes. Al costado se encontró un punto crítico de acumulación de residuos que lo queman y no hay una disposición final adecuada y se presume que estos humos negros que habían sido publicados hayan sido procedentes de esta quema de los residuos que genera la industria, ¿no? Y esto ha generado una afectación a la población a la edad. Previas a esta situación encontrada, la red de salud solicitó que la municipalidad tome acciones correspondientes, por lo cual se realizó la clausura correspondiente y una multa hacia la empresa. La empresa obtuvo una sanción de una UIT equivalente a 5200 soles. También debe cerrar sus instalaciones por cinco días consecutivos hasta que la OEFA pueda decidir el destino final. La multa impuesta es de una UIT hacia la empresa. ¿Equivalente a cuánto? Equivalente a 5200 soles, en la cual hoy en día la empresa tiene una clausura de cinco días, con la cual toda la administrada tiene derecho a hacer un descargo previo, ¿no? Presentar posiblemente sus documentos actualizados. De no ser así, pues va a tener que estar clausurado, pero previo a eso está pendiente de una nueva inspección que lo va a hacer el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental por la denuncia pública hecha y también que la municipalidad facilitó dicha información. Que sería el ente quien debería ver el caso definitivo, ¿no? Por supuesto. Pronto a clausura, de repente a reubicación, en otro lugar. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental por ser una industria, ¿no? Y ellos van a terminar, y aparte también la Fiscalía, especializada en materia ambiental, va a realizar la respectiva también inspección inopinada. En base a ello se va a determinar si es que la zonificación de no se encuentra la empresa va a continuar o va a ser rojo.